¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por lo que he leído es igual o incluso más terrorífica que su primera entrega Que ya era de que te pegabas unos sustos que vamos Así que estoy... tengo mucho miedo Porque la verdad es que este juego da, por lo menos en mi opinión, más miedo que Slender Bueno, miedo, más bien sustos, ¿no? Porque... Bueno, y miedo también, yo creo que las dos cosas, aquí veis, ¿vale? The Rake Hostel Vamos a ver qué tal está A ver si empieza ya Que esto parece el cine Ya le faltan los anuncios, vale Hemos empezado Hemos empezado o no hemos empezado Sí, 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 sí Vale El sistema es más o menos igual que antes Supongo que tenemos que buscar algo Si os acordáis En The Rake Hostel Tengo que buscar un teléfono móvil Supongo que aquí tendremos que buscar otra cosa parecida O lo que sea A ver ¿Se pueden abrir los armarios? ¡Por supuesto que no! Esto es como en Mansion, amigos Tengo miedo Tengo miedo Verás Aquí sal... ¿Cómo saldrá el tío? A ver si me ha dado un infarto Vamos a dormir Vamos a dormir en las camas planas Con 50.200 dimensiones Que tiene este gran juego Sí, señor Y aquí tenemos una habitación The Rake suele aparecer por estos pasillos Se ha ido la música Se ha ido la música Eso es que va a pasar algo ¡Oh! Mira este pasillo Es típico para que salga The Rake Veremos Vamos a ir Vamos a... Vamos Que nos dé un infarto Un infarto ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, mierda! No puede ser ¿Qué suele? ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues... ¡Ah! ¡Eso es un puto! ¿Pero qué coño? Vale Nos ha matado Vamos a estar por la izquierda Y sigue sonando una caja de música muy bonita Porque, amigos Hoy es hora de irse a dormir Así que coged vuestra mantita E iros a la cama Vale Ya no, porque se ha acabado la música Así que volved al gameplay Madre mía Creo que ha salido The Rake aquí Me ha pegado un susto al mirar para atrás Vamos a mirar para atrás ¡Oh, madre mía! Vale Los decorados son más malos que nada Una... Mesas y camas Mesas y camas Del Ikea La música empieza de nuevo Eso... Eso es... Bueno o mala señal ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Pero... Me recuerda a la Navidad Que por cierto está muy cerca ya ¡Qué bien este juego! Venga Vamos a seguir No tenemos miedo Porque The Rake no da miedo Vamos a ir para atrás y está ¡Ah! Bueno Venga Sigamos Lamparitas Camitas Las lámparas deberían pegarle a la pared Yo no digo nada Yo me pregunto si los mapas serán aleatorios O... Vale Hemos vuelto a la entrada Porque parece que por aquí no se podía ir Vamos a ir por el lado que fuimos antes Que también nos mataron Otra vez se va la música Vamos por aquí Realmente no fui por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! No suena a nada ¿Esto qué es? Una caja rota Vamos por la derecha Ya os digo Esto está sonando algo ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? ¿Por aquí? No veo nada, tío Vamos por la derecha Por aquí Bueno, estamos avanzando bastante Vale Son dos camas Un armario Vamos por aquí Por la derecha mismo ¿Qué más da? Eh... ¡Ah! ¡Su madre! Bueno Se ha quedado buggeado Se ha quedado buggeado Venga Se ha quedado buggeado antes, ¿eh? Joder, como grito con este juego, macho Oh no Oh no Nos hemos quedado acorralados Nos hemos quedado acorralados Y ha parado la música Ha parado la música Ha parado la música No, ya no es navidad No puede ser Qué oscuro se ve este juego, macho Para guiarte, vamos Para guiarte por aquí Estoy dando palos Palos de ciego, macho Porque es que no se ve nada Venga, vamos por aquí A lo mejor he venido por aquí Ni lo sé Pero me da igual Vale, otro armario De los que no se pueden abrir Ya que los armarios, amigos Sirven de decoración No para meter cosas, ¿eh? Nunca metáis cosas Porque son malos Vale, yo creo que viene por aquí Bueno, yo qué sé Sí, yo creo que viene por aquí Vamos por aquí esta vez Otra vez lo mismo Lo que no sé es que hay que buscar aquí A lo mejor me lo ha dicho al principio Pero no le he prestado mucha atención Lámpara ¿Quieres ser mi amiga? Esta es la lámpara de Aladino Pero en versión En versión HD En versión En versión moderna No los cuentos de Disney No, señor En versión moderna Esta es la verdadera Vamos a frotarla No sale nada A lo mejor esto de Rake atrás Que es Aladino Claro He resuelto un misterio Unos armarios Me estoy liando Por dónde voy Vale, yo creo que viene por aquí Me va a aparecer el de Rake este Me va a pegar un susto De la leche Como siempre Hostia, digo Barriles Sí, señor Barriles, bidones Perdón ¡Ey! Se pueden mover Sí, señor Vaya juego Vaya juego Vaya juego Que se pueden mover Incluso A ver qué pone O él Bueno Es lo mismo Y yo aquí girando la cabeza Como un tonto Como si se fuera A cambiar también La posición de la pantalla Ahora va a salir aquí Va a salir aquí Va a salir aquí Ay Ay, qué tensión Es que esto es lo malo No saber cuándo te va a salir Eso la verdad es que jode mucho Una mesa Una mesa Tío, qué pasa, tío ¿Qué le está haciendo a la mesa? Le está haciendo guarradas Vale Vamos a ir a oscuras No, que soy yo Que no son las luces Vamos a ver Me estoy liando de sitio Me estoy perdiendo Y no sé por dónde ir Vale, una mesa Yo creo que estoy Me estoy haciendo un lío increíble Tiene que ser por aquí Porque las otras dos salidas están Por aquí he venido Creo que sí Que aquí estaba la lámpara Esta de Aladino Pues por aquí Por la derecha Bueno, aquí no hay salida Sí, sí, sí Sí que hay salida Hay dos incluso Tanto tiempo sin salir Uy, he visto una sombra O me estoy volviendo paranoico No me jodas que he vuelto Sí, señor He vuelto a la entrada Qué pro Qué pro, macho A ver si me puedo ir ¿Me puedo ir? No Tengo que conseguir algo No sé lo que Tengo que conseguir Vamos a ver Mira, mira el techo Parece Parece como el suelo El techo Ni se han molestado Han creado textura Dice Ah, ponemos Suelo y techo igual Es total Que se va a dar cuenta Pues yo me he dado cuenta ¿Ves? Ya tengo que ir a un punto Al juego, tío Bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Otra vez me he vuelto A quedar aquí metido Porque creo Que ya vine antes Por aquí Y he vuelto a venir Otra vez Ay, señor ¿Quién me mandará a mí Meterme en estos juegos? ¿Quién? El armario El armario Que no se puede abrir Que a mí me ha llamado Siempre mucha atención Otra mesa Que no podemos subirnos Es una pena Vale Otra vez en la entrada Ya lo sé, amigos He venido a drede Porque creo que Ya vine por ahí Y no había nada Oye, por aquí he venido Ey, ¿esto es nuevo? ¿O no lo he visto antes? No sé, una estantería Y ya no se oye la caja de música Jo Ahora va a salir Ahora va a salir ¡Ah, me lo sabía! ¿Y he visto un destello? ¿Un destello? He visto un destello, macho He visto un pudo destello Barriles Vamos por aquí Me está doliendo el corazón ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Urinarios! ¡No! Bueno, sí Que tengo ganas de mear, hombre Psss ¡Hala! Ya está Uy, es que no parezca nada ¡No! ¡Me cago en ti! Nena ni Ya echaba de menos Yo Esta musiquita Me pone de los nervios Esta puta música ¡Ah! ¡El comedor! ¡El comedor! Sí señor, estamos ampliando el mobiliario de Ikea Oh, nos hemos podido subir la mesa Sí señor, podemos observar la situación Sí Por aquí Básicamente porque no hay más sitio para donde Esto Esto es el salón recreativo Habéis visto Es bonita el sitio Vamos por... ¿Por dónde vamos? Por aquí Vamos a ir mirando al techo y así no nos sale Y así no nos sale, y así no nos sale Me cago en todo Vamos por aquí Vale, estoy viendo una mesa Creo, vale, eso que va a salir pronto Eso que mire para atrás Venga ya Otra vez aquí Mira, tiene hasta los huevos el juego Y ya no sé por dónde tuve Por dónde fui antes, que creo que fui Por aquí, ¿no? Ay Ni No na ni No na ni Qué bonito Qué bonito esto Sí, vine por aquí creo yo Vine por aquí Porque creo que me acuerdo Me acuerdo de esa estantería Por donde Eso ya no me acuerdo Esto ya no me acuerdo Pero puede ser Puede ser que si viniera por aquí Y puede ser que tirara por aquí Puede ser, ¿eh? Ya Eso de ser Vale, recuerdo esos barriles Y creo que me estoy yendo otra vez Por el sitio Equivocado Fijaros en el tamaño De la mesita de noche Con el armario, ¿eh? Fijaros Fijaros, ¿eh? Calidad Ante todo, ¿eh? Ahora que aparezca aquí el bicho Ahora que aparezca aquí el bicho Que me cago en Y, cómo no Otra vez en un espacio cerrado Porque esto es un verdadero Coñazo Me parece Que esto va a ser diferente Que The Rake Back to the Asylum Que si nos lo conseguimos Que si me lo conseguí pasar Este yo creo que no No lo voy a conseguir Porque es que Lo primero, no sé El objetivo del juego Y lo segundo Joder Esto yo creo que es más grande Incluso que el Que la otra Que la otra Venga, vamos por aquí Sí, creo que fui por aquí antes Que me salió algo así Cada vez me estoy poniendo Más nervioso Y eso no me gusta nada Vamos a ir mirando al techo No No, otra vez Ah, sí, sí, sí Por aquí sí Espérate, no Que fui antes por ahí Creo yo Creo recordar que fui por la derecha Y no pasó nada bueno ¡Ah! Y por aquí tampoco Pasa nada bueno Cago en todo Yo no sé para qué hablo A ver, me voy a callar la boca ¿Por dónde, tío? Bueno, por aquí Hostia, qué pasillo más largo, tío Ya os digo Es que no veo nada, tío No veo nada Vamos a ir así Ah, una caja No me jodas Otros Ah, sí, por aquí se puede ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es una ¿Es un billar? ¡Eh! Sí, señor Mobiliario nuevo Estamos aumentando de mobiliario, amigos Oh, sí El billar Vamos a jugar al billar Así que, venga Su puta madre La música ¡Ah! Me cago en todo Cada vez que aparece la música Unos banquitos Unos banquitos Vamos a sentarnos aquí Y a estudiar Como buenos popelados Como buenos popelados A ver, hay que buscar algo por aquí Hostia, hostia No No Se ha quedado buggeado Hostia ¿Qué coño? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Bueno, amigos Ya Después de este último Bug del juego Dije Yo ya no puedo más Porque además No sé ni el objetivo Por lo menos en el otro Sabía que tenía que buscar Un teléfono móvil, ¿no? Pero es que en este No tengo ni idea De lo De lo que tengo que hacer Espero que os haya Gustado el vídeo Que os hayáis hecho Una idea De lo que es The Rake Hostel, ¿vale? Un juego con muchos sustos Está muy bien Os lo recomiendo, ¿vale? Y nada Perdonad los Los gritos que pego Cuando me asusto Pero no lo puedo evitar Pues eso Espero que os haya gustado Muchas gracias Por ver el vídeo Y nada, amigos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!